Música Bienvenidos Clasheros una vez más a su canal de Youtube de Clash Royale Latino El día de hoy como pueden ver vamos a hacer un video muy especial donde vamos a abrir todos estos cofres Además de el cofre de Clash Nos hizo a favor uno de los administradores de la página, el buen Alan, de prestarme su cuenta Yo la verdad nunca tengo la paciencia de acumular tantos cofres Pero en esta ocasión nos hizo el paro, estuvo acumulándolos desde hace ya varios días Y el día de hoy vamos a abrirlos todos juntos Así que deseenos suerte, vamos a comenzar con los cofres gratuitos Me voy a, como siempre, me voy a hacer un poquito más chiquito Lo voy a poner por aquí Y vamos a comenzar primero con los gratuitos A ver que nos sale, vamos a ir de menos a más 92 oros, un golem de hielo 11 bárbaros, muy bien En el siguiente cofre gratuito 94 oros, un mega esbirro 11 pandillas de duendes, bueno A fin de cuentas son los gratuitos Es normal que la carta nueva salga mucho y más cuando es común Ahora vamos al cofre de oro En el siguiente cofre tenemos 200 oros, 2 pandillas, 4 valquirias, 31 morteros Una épica, una furia, muy bien Muy bien, muy bien, vamos bien Ahora ¿Qué será mejor, abrir el de coronas o abrir el mágico? Yo le voy al de coronas Vamos a abrirlo primero Vamos a ver, échanos la suerte a ver si sale alguna legendaria Tenemos 600 oros 3 gemas, muy buenas 2 arietes, 17 pandillas 6 golems Y 51 arqueras Bueno, la verdad es que no estuvo tan espectacular Pero bueno, por aquí lo tenemos Ahora vienen los buenos Vienen los más interesantes Viene el mágico, viene el de clan Que llegó por supuesto Llegó por supuesto a nivel 10 Y finalmente, pues el cofre super mágico Que va a ser el último que vamos a abrir Esperando que efectivamente ahí nos salga una legendaria Vamos a abrir primero el mágico Vamos a ver qué nos sale 794 oros 4 bárbaros de élite 7 duendes 19 pandillas No voy a volver a mover 57 hordas de esbirros 10 montapuercos Bueno, va a ser épica Porque no nos salió ninguna épica Pero bueno, vamos a ver Que ojalá sea Sea alguna muy buena Y es, bueno 4 príncipes Está a nivel 2 No es una carta que Se utiliza mucho Pero bueno Es este Nuxta además Bueno, ahora Vamos a pasar Al cofre de clan Yo abrí mi cofre de clan Anoche En mi cuenta En mi cuenta personal Esta como les comento Es de uno de los administradores de la página Del buen Alan Pero yo ayer en la mía Obtuve el cementerio En mi cofre de clan Esa no la tenía La acabo de desbloquear Entonces muy pronto Les voy a traer un video Utilizándolo Anoche de hecho Estuve haciendo de inmediato Unas pruebas Con un golem Con cementerio Perdón Un golem con cementerio Y me fue Más o menos Aún no No la apruebo en línea Pero Lo seguiré haciendo Para traerles Una nueva Nueva propuesta De mazo Pero bueno Regresemos a la apertura De cofres Vamos al de clan Ya nada nos queda El de clan Y el super mágico Desean mucha suerte Ojalá que salga Una legendaria Por lo menos Si no en cada uno Por lo menos en uno de los dos Y vamos al cofre de clan Tenemos 620 oros 9 pandillas 2 chozas Un golem Empiezan a salir épicas Veneno Eso es muy buena señal 2 épicas juntas Quizá la última Sea una legendaria 25 arietes 230 flechas Ya nos salieron especiales Ya nos salieron comunes Ya nos salieron épicas Ojalá que la siguiente Sea una legendaria Pareciera que sí Vamos a ver Echen suerte Echen mucha mucha suerte Y es Sí El leñador El leñador Ahora ya Se puede hacer nivel 2 Muy bueno Muy buena Muy buena Ojalá que en el super mágico También Qué bueno Esta fue la semana De las legendarias En el cofre del clan A mí también les digo Me salió un ayer Y hoy un leñador Bueno Pues ya nada Nos queda uno Nos queda uno Échenos Échenos de nuevo la suerte Ojalá que salga otra legendaria Dos legendarias En el mismo video Sería Sería algo muy padre Vamos a Abrirlo Comenzamos con 420 oros Perdón 4.320 oros 17 montapuercos 210 pandillas de duendes No pueden faltar 313 bombarderos 4 golems De nuevo vienen las épicas Vamos a ver Cual es la siguiente Bueno Ariete de batalla Ya serían especiales Ya serían algunas comunes Otras épicas Y parece Que sí va a ser Nuevamente Una legendaria En este cofre Ojalá sea un mago eléctrico Para también Pues seguirle pidiendo su cuenta Y traerles un mago eléctrico Que nos han pedido mucho A mí me falta todavía Este Pero bueno Ya nos salieron especiales Ya nos salieron comunes Ya nos salieron épicas Ojalá Ojalá que la última carta Sea otra legendaria Aquí voy Efectivamente Un minero Un minero al 2 Muy bueno El minero es una de las mejores legendarias Sin duda Y qué mejor que tenerlo Por lo menos al nivel 2 Es una excelente Excelente adición Dos legendarias Qué suerte Qué buena suerte Aquí está el resumen De contenido del cofre Muy bueno La verdad Muy muy bueno Muy buena suerte Un minero Y un leñador Muy bien Muy bien La verdad No Estuvo Estuvo Muy muy bueno Este video Dos legendarias Dos legendarias Lograron salir En estos cofres Qué buena suerte Qué buena suerte No pasa tan seguido Igual Tampoco es que Todos acumulemos Nuestros Nuestros cofres Pero La verdad es que A mí nunca me han salido Dos legendarias En un solo día He tenido suerte Últimamente Me salió en un cofre gratis La oferta Que les mostré Por ahí Que compré hace unos días Y ahora en el cofre De clan Sin embargo Me siguen faltando Algunas Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Fueron Fueron dos legendarias Dos legendarias En un mismo día En dos cofres diferentes Qué bueno Qué bueno Qué suerte Espero que les haya gustado Síguenos por favor En el canal Suscríbanse Suscríbanse Visiten el Facebook Y bueno Yo soy el Vic Eso sería todo por hoy Gracias Alan Por tu cuenta Y nos vemos en la arena